No, 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 no vayas presumiéndolo. Vete, por favor. ¿Por qué quieres que me vaya, Monserrat? ¿Qué pasa? ¿A tu cafetería no pueden venir a expresidiarios? Tú sabes que no es eso. Yo nunca voy a olvidar todo el daño que nos hiciste a Alejandro y a mí. Ah, no puede ser, Monserrat. ¿Todavía me guardas rencor? ¿Qué esperabas? Fue más importante que la otra, que no es lo mismo. ¿Ni siquiera Josefina? Allá otro niño del pizarro. ¿Y quién es Josefina? ¿Cómo que quién? La que fue su esposa. Lo que pasa es que ellos se divorciaron al poco tiempo de que él entró a la marina. Pero esa mujer sigue siendo muy importante para él. Esa mujer le rompió el corazón. Pobre. Vengo a tomar posesión de mi casa. Aquí está la orden de desalojo firmada por el juez. ¡Esperan para largarse! ¡Ay, no, por favor! La cunita de mi nieto, no, la van a romper. Será tu casa, pero esa no es la manera. Te lo suplico, danos un par de días para hacer toda la mudanza. Contratar a alguien que no aviente las cosas hacia la calle. ¿Quieres que te recuerde la forma en que tú me corriste hace apenas unos días? ¿Tú también que esperas para largarte de mi casa? ¡Esa ropa no la agarres! ¡Suéltela! ¡Suéltela de mi marido, Ana Antonio! Siento que a Alejandro hayan muerto. Sé que lo querías mucho, pero yo no tengo la culpa. Ese hombre nos engañó a todos. Era un impostor, Montserrat. ¡Ya cállate! ¡Ya terminen de largarse de mi casa! ¡Fuera! ¡Fuera! Permítanos vestir, no nos podemos ir así. ¡No, fuera! ¡Vámonos! ¡Vale, Largo! ¡Y no me dejen aquí sus porquerías! ¡Fuera de aquí! Yo no espero que me entiendas, Dimitrio, pero tenía razones de sobra para estar muy enojada en ese momento. Me acababa de enterar de que mi tío Benjamín había muerto envenenado, que Alejandro era el responsable de su muerte y que todo lo hizo para robarse su dinero. Falsificó un testamento para quedarse con mi herencia. A eso viniste. ¡Brinis! ¡Brinemos! ¡Un brindis! ¡Aliminante! ¡Mano, ya descansen, por favor! Vine a festejar con ustedes el regreso de un gran amigo. De verdad, me da mucho gusto que estés en libertad, mi querido José Luis. Muchas gracias por estar aquí, mi querido almirante. Oye, pero después de siete años nos vemos más jóvenes, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Angélica. Muy bien. Pues eso es todo. Muchas gracias. Yo les informo en cuanto estén listas sus escrituras. Gracias. Con permiso. Mi amor, muchísimas gracias por este gran regalo. Tranquila. Ay, no sabes lo feliz que me haces. Por fin voy a recuperar la casa de mi familia, de los Mendoza.